En el Centro Histórico de Trujillo, agentes del Grupo de Intervenciones Rápidas Municipales de Seguridad Ciudadana Irán ayudaron a controlar un incendio dentro de una cafetería. El siniestro se habría producido debido a que las llamas del fuego alcanzaron a la campana extractora de humo, la cual estaba acumulada de una gran cantidad de grasa debido a la falta de mantenimiento. Bomberos constataron que solo había ocasionado daños materiales menores, sin embargo, luego de verificar que el peligro había cesado, proporcionaron recomendaciones al administrador del negocio. Fueron los agentes que efectuaban el servicio de patrullaje preventivo por la zona los que se percataron del incidente y pudieron apoyar de forma inmediata a los afectados.